Buenas tardes, mis preciosuras. ¿Ya estoy otra vez aquí? Sí. ¿Qué día es hoy? Hoy es miércoles. Hoy es miércoles, sí. ¿Y el miércoles qué hay? Mercadillo donde yo vivo. Hoy estoy feliz, preciosura, porque digo, esta mañana salgo o no salgo. Sí, pues voy a salir. Voy a salir a ver si hay algo por ahí que yo pueda ver. Y nada, que me he ido yo al mercadillo, me he dado una vueltecita, encontré unas cositas que yo quería. Por la semana pasada me fui, pero lo que yo quería no estaba, ¿vale? Pero esta semana lo he encontrado. Hombre, hombre, quien la sigue, la consigue. Y yo la he conseguido, preciosuras. Bueno, del mercadillo solamente son dos cositas, ¿vale? Luego son unas cositas que compro en Mercadona y en el Bonaria, ¿vale? Son muy pocas cosas, pero digo, o lo voy a hacer porque no me gusta hacer los vídeos, aunque sean cuatro cosas, ¿vale? Y así os veo, bueno, no os veo, pero me veis vosotras a mí, yo hechadlo un poquito con vosotras, para arriba, para abajo, vos también comentáis luego en los comentarios. Interactuamos un poquito, ¿vale? Yo hablando y vosotras escribiendo. Pues sí, claro que sí. Bueno, pues yo la semana pasada fui al mercadillo, ¿vale? Y yo, para Reyes, sí, vi un, bueno, me compré un suéter muy bonito, que lo habréis visto en alguna compra y si no, no, me parece que no hice vídeo, no hice vídeo. Bueno, pues me compré un suéter muy bonito. En un puesto valía todo a 10 euros. Bueno, todo no. En concreto ese valía 10 euros. Y vi uno que llevaba unas estrellas muy chulas, pero como siempre me pasa, preciosuras. ¿Qué me pasa a mí siempre? Que voy, lo miro, lo me gusta, no lo compro. Luego voy y ya no está. Eso es mi lema, mi lema es. Bueno, pues yo fui a la semana siguiente y ya no estaba. Ya no lo tenía. Bueno, la cuestión, pues que, bueno, la semana pasada, sí, fui la semana pasada, de esto ya ha pasado de Reyes, ha pasado tiempo. Habré ido algún día más, he mirado y no había. Pero la semana pasada, sí me acuerdo que fui, miré y no estaba. Y hoy he pasado y estaba, preciosuras. Y digo, hoy es mi día. Hoy es mi día, hoy lo voy a comprar. Lo únicamente es que solamente estaba en un color. Que cuando yo fui, dirían en rosita, en negro, con blanco. Tenían diferentes colores, pero bueno, no pasa nada. Me compré dos suéteres. Uno que ya había visto cuando fui en Navidad, bueno, en Reyes, que le tenía echado el ojo. Lo tenían puesto con una camisa muy bonito. Y digo, bueno, pues nada, me lo voy a ir a comprar. Pues nada. Lo he visto y digo, mira, ya no lo pienso más. Porque tanto pensar, esto no va bien. Tanto pensar no va bien. Luego pienso, digo, no, me voy, quiero volver la semana que viene, ya no está. Ya sabéis, ya sabéis. Bueno, pues es este de aquí. Uno de ellos es este. Mirad qué bonito que es, con la estrella. Que no sé si lo veis. Vale, sí que lo veis. Es de lanita, es así. Son muy escotados, pero lo que hago es que yo me pongo una camiseta de manga larga, negra, y entonces queráis que no, pues la camiseta queda más alta y ya el escote no es tanto, porque es muy escotado, ¿vale? Bueno, pues que queda muy bonito. Es así todo de lana y es así. Es así. Es todo caladito. Bonísimo. Me lo he probado, me queda muy mono. Con sus puñitos. Y por detrás, pues es igual, ¿vale? Es como de punto. Pero la verdad es que es muy mono. Y 10 euros, digo, oye, no vale ni tanto. Me lo voy a comprar. Y me ha gustado, me ha gustado. Ella la tenía puesta, la dependiente la tenía puesta con una camisa. Una camisa blanca. Vale, muy mola. Pues es muy mono, la verdad, y abrigadito, ¿vale? Yo me pongo una camiseta negra y entonces ya se me ve más para acá y no se me meta. Además, que es un poquito calado, ¿vale? Es un poquito calado. Lo que tiene una electricidad que no veáis. Lo veis es un poco, no es muy calado, pero sí que se puede llegar a transparentar algo. Entonces yo prefiero ponérmelo con una o una camiseta de tirantes que me haga un poquito más para arriba o una camiseta de manga larga que también las uso así y me va muy bien. Bueno, por 10 euros, preciosuras, no me lo he pensado, yo me lo compro. Porque ya la había visto. Estaba en un color más crudo y este, pero no voy a comprar este. Bueno, pues este es el que me he comprado y el que yo iba buscando, 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 era este. Que me ha encantado, preciosuras, ya sabéis. Es muy bonito también, mirad. ¿Vale? Este lleva las estrellas. Así es más largo de atrás y delante es más cortito. ¿Vale? Y por 10 euros, pues la verdad me ha gustado. Muy mono. Es como de lanita también, mirad la manga como es. Lleva dos estrellas. ¿Vale? Es muy mono. Y por detrás es liso. ¿Vale? Por detrás es liso. Completamente liso. Lo que le pasa a este, pues lo mismo, que es muy escotado. Te lo pones y es muy transparente, eso es muy escotado. Pero bueno, yo hago lo mismo, me pongo la camiseta y punto final. ¿Vale? Y la verdad es que está muy mono. ¿Vale? Y por detrás es así como más larguito. Más larguito y por delante es más cortito. Muy mono. Muy bonito. Muy bonito. Me ha gustado mucho y este es el que yo iba buscando en el pasado. Te llaman más colores, ahora ya no lo tienen en el más colores. Lo tenía en este solamente y tenía varios. Pues nada. Esto que me compré en el mercadillo. Y yo feliz, preciosuras. Yo feliz con mis suetes. Muy feliz. Sí. Bueno, luego he ido al Mercadona. Y en el Mercadona que he comprado. Vale. He comprado. Iba echando un ojo a los perfumes. ¿Vale? Pero he probado varios y no me han acabado de convencer. Bueno, nada más que uno me ha convencido, me ha gustado. Que ese quizá me lo compre. Pero bueno, más para adelante. Tengo muchos perfumes preciosuras. Más para adelante me lo compraré. Bueno, entonces me he comprado un tinte. Últimamente estoy usando este tinte. Vale. Tres noventa me parece que son. Tres noventa. Tres noventa. Y la verdad es que viene mucha cantidad. O sea, me da para todo el pelo bien, bien, para las puntas. Porque yo... Hay gente que se tiñe nada más que lo que es la raíz. ¿Vale? Yo no. Yo me tiño el pelo entero. Porque el negro es un color que... Anda, queda... Yo me pongo a grabar y se pone a quitar la ropa. El... El negro es un color que se va desgastando rápido. Entonces queda como color marrón. Y no me gusta. Entonces yo siempre me doy en todo el pelo. En todo. Pero este es un tinte que trae mucha cantidad. Y me gusta mucho porque digo, mira, oye, la verdad es que está muy bien. ¿Vale? Entonces este es el que me estoy comprando últimamente. Y siempre me gusta tener aquí en casa uno por si acaso, pues yo qué sé, me tengo que teñir. ¿Vale? Porque, bueno, me tengo que teñir, sí. Pero que a veces ya me veo con mucha gracia no me gusta porque tengo muchas ganas. Entonces no me gusta. ¿Vale? Pero este tinte incluso me podría deciros para darme para dos veces. Pero bueno. Para dos veces me daría perfectamente porque tiene mucha cantidad. O sea, es un tinte que la verdad viene muy completo. Y por el precio que tiene. Hoy me encontraba yo una amiga por la calle y se iba a teñir. Mirad. Se iba a teñir a la peluquería. Y digo, ¿a mí me sale más barato leñirme en casa? Es más barato, evidentemente. Ella dice que el tinte le vale 10 y la peluquería le paga 10. Ella dice que sus tintes que te compréis son de 10 euros. O sea, de los que va a esos que venden en sitios de peluquería. ¿Veis? Viene el tinte. Ella dice que le cuesta 10 euros los tintes para ponerse los a ella. Hay tintes de muchas variedades porque mismo de L'Oreal te pueden costar 7 euros. Depende de la marca que tú compres y que te pueden valer 10. O si vas a una tienda de peluquería, tipo peluquería, ahí también valen caros. Pero bueno, de muchos precios. No tienen por qué ser 10 euros. Y dice que yendo a la peluquería le cobran igual 10 euros, la peinan y la tiñen. No sé. A mí me sale más barato así, la verdad. Vale, pues yo me compro este tinte. La verdad es que es muy grande, hunde mucho. Y por 3,90 está muy bien porque yo me tendría que tener como mínimo, como mínimo, cada tres semanas. Como mínimo. No llegar ni al mes. Porque al ser negro, pues enseguida se me ve el color. Enseguida se me ve lo blanco. Y entonces como mínimo cada tres semanas yo me tendría que tener, yo no tendría que esperar ni un mes. Pero bueno, voy alargando porque sabéis que los tintes no son buenos. Son productos que son químicos y no son buenos y a mí no me gusta estar machaqueando el pelo con los tintes. Pero bueno, me lo tengo que poner. No me queda más remedio. ¿Vale? Bueno, pues este tinte es negro. Vale, 3,90. Me parece que está muy bien calidad-precio y hay en todos los colores. Y luego están los baños de color también. Pero baños de color se va más rápido que el tinte. Entonces yo lo que me conviene es que me tape bien la cana. Porque yo ya al tener la cana ya muy blanca, pues entonces se me ve. Y negro con blanco, pues se ve mucho. Y nada, este. Vale. Y luego, yo estoy en un grupo de Mercadona, ¿vale? Y el otro día sacaron un producto que me llamó mucho la atención. Y la gente, porque yo, cuando yo veo el producto, luego abajo van poniendo los comentarios, pues me ha ido bien, pues me ha ido mal, pues esto, pues lo otro. Lo que sea. Y entonces, me llamó mucho la atención. Digo, pues tengo yo que ir y comprarlo. Bueno, pues es este. Es un antimanchas despigmentante serum, ¿vale? De Dedy Plus. La verdad que me llamó mucho la atención. Las chicas hacen muy buenas reseñas de él. Muy buenas. Tanto es de día como es de noche. Aquí he estado leyendo cómo se pone. Modo de uso. Esperad, que aquí lo ponen casi. Aquí. Con la piel limpia y seca, aplicar 4 o 5 gotas en la piel. Sobre el rostro, cuello y escote. Mañana o noche. Masajear hasta su total absorción y aplicar a continuación la crema habitual, según necesidad. En caso de pieles muy secas, se recomienda aplicar primero la crema habitual y a continuación el serum despigmentante. Ya os digo, había mucha gente que hablaba muy bien de él, que había tenido resultados que se les veía. Yo tengo la cara toda llena de manchas del sol. Toda, toda llena de manchas. Es un desastre mi cara como está. De tanto sol como he tomado. Muy mal. Y sin protección. Muy mal, preciosuras. Pero esto, cuando te empiezan a salir las manchas, tú te das cuenta y dices, madre mía, madre mía. Y entonces pasa a la farmacia, yo fui a la farmacia y me digo, uuuh, dice, digo, es que me ha salido de golpe. Dice, no, de golpe no. Dice, la piel tiene memoria. Y la piel, cuando toma tanto sol sin protección, luego te salen las manchas. Lo que pasa es que tú te ven las manchas y dices, uy, esto es de todo el sol que tú has tomado con anterioridad. Y las manchas, pues, tengo que dar la cara manchada. Bueno, no pasa nada. La cuestión, que entonces me he comprado esto, porque la verdad es que tenía muy buenas reseñas. Y digo, bueno, pues lo voy a probar. Digo, a ver qué tal. A ver qué tal funciona. Y yo he probado varias cremas, pero de farmacia y todo, y no... Eso tienes que hacer el láser y te lo quitan las manchas. Bueno, la cuestión, que yo, como las chicas decían que se le aclaraban mucho las manchas y tal, digo, pues lo voy a probar, yo nunca he estado de más, y por 6 euros que vale, digo, pues no es caro. Vale, es esto así. Y lo probaré. Lo voy a hacer, pero tengo que ser contundente con las cosas, porque tengo que ponérmelo, porque si luego lo compro y no me lo pongo, pues es como si nada, si me lo pongo un día así y tres no, no. Me lo tengo que poner. Vale, es esta de aquí. O sea, que ya os contaré si me va bien o no me va bien. Allí la gente que hablaba, una chica dijo que no, las demás dijeron todas que sí, que se iba muy bien, que se había notado mejor ya con las manchas, que para aquí y para allá. Bueno, yo lo probaré y yo según vea os contaré. Vale, es este de aquí. 6 euros más salido. 6 euros. Vale, es antimancha serum despigmentante. Vale, y del Mercadona ya estaría. Luego me he ido al Bonaria, porque quería comprar salmón, ya sabéis que soy un poquito a dieta. Y el salmón me gusta mucho. Y para tener ahí, pues siempre me gusta tener. Y entonces en el Bonaria que yo tengo, antes íbamos a uno que era más pequeñito. Bueno, hay varios, ¿eh? Aquí es donde yo vivo, hay dos. Pero que está donde más cerca yo vivo, pues era pequeñito. Y se han cambiado un local enfrente, más o menos, muchísimo más grande, muchísimo más grande. Y entonces, pues han puesto muchísimas cosas. Y claro, yo no voy todos los días, pero voy a echar un ojo cada vez que voy, ¿no? Y he visto estas galletas que han puesto muchísimos productos más que antes. Porque ahora tienen más espacio, antes no tenían espacio, era un local súper pequeño. Y ahora han puesto, pues, muchísimos productos, ¿vale? Y he visto estas galletas y me han llamado la atención y digo, pues las voy a comprar. Son de la marca Diez. Son galletas integrales. Y yo, por ejemplo, cuando voy a melendar, pues me como dos. Y luego por la mañana mejor me como una, ¿vale? Para comer algo. Bueno, también me puedo comer pan mismo integral que como con un poquito de queso untar y un poquito de pavo. Pero bueno, hay tardes que cojo una galletita o dos y me las como, ¿vale? Y me compro este paquetito. Si os digo la verdad, no sé lo que me ha costado. Un euro y poco. ¿Por qué no me ha dado el ticket la chica? Un euro y algo me ha costado. ¿Vale? Es esto así. Veremos a ver qué os diré. Y luego una cosa curiosa que he visto que yo, yo, hablo de mí, lo he visto no más que en el Mercadona. A lo mejor no he ido mirando los demás supermercados. Lo he visto no más que en el Mercadona. Lo he visto en el Monárea, ¿vale? Es esto para, es pecarbonato, me ha costado un euro treinta y cinco. Yo en el Mercadona no sé lo que vale. Son 750 gramos, pone pecarbonato blanqueador, el poder del oxígeno libre, elimina los malos olores, potencia el blanco y reaviva los colores de tu colada. ¿Vale? Es así. No sé cuánto valdrá en el Mercadona. Mi hija lo compra porque tiene unas bambas que son blancas y pues cuando al tiempo se le ponen muy oscuras, muy feillas. Entonces ella los pone ahí con lejía y le pone un chorro de... un... generoso. Un chorrito generoso. Y entonces se lo pone y le quedan las bambas super blancas. Y yo me he dado cuenta que para la ropa también va muy bien. Entonces lo he visto, digo, aunque me quedaba del Mercadona, pero como ella se pone las bambas y ahora este fin de semana ya viene, digo, pues seguro que lo quiere hacer porque es donde tiene el pecarbonato, aquí en casa. Entonces seguro que lo quiere hacer. Y digo, bueno, pues voy a comprar porque yo también lo uso para la ropa. Y entonces va bien tenerlo porque la verdad es que blanquea bastante. Y me ha costado eso, un euro treinta y cinco. Eso sí que lo sé porque no he mirado. Pero lo otro no... las galletas en la no me doy algo. Porque no me ha dado tiqueta chica. Yo tampoco se lo he pedido. Y nada, preciosuras. Estas han sido las compritas. Han sido unas compritas pequeñitas, no han sido muy grandes, pero yo la quería enseñar. Digo, yo se lo enseño a mis chicas y a mis chicos, claro que sí. Porque me gusta mucho enseñar las compritas, charlar un poquito con vosotras. Ya os digo, como os dije ayer, ahora que tengo tiempo aprovecho para hacerlo. ¿Vale? Porque cuando no tenga tiempo, pues no lo podré hacer. Entonces, pues nada, aunque sean cuatro cositas, pero a mí me hace ilusión enseñarlas. Y hablo un poquito con vosotras y vosotros. Y vosotras habláis conmigo un ratito. O sea, que en comentarios ponerme. Luego recordaros, para la gente que está entrando en Nueva, que hay mucha gente nueva que no lo sabe. Yo tengo otro canal, se llama Ventana Indiscreta Vlogs. ¿Vale? Idos para allá. Para que veáis vosotras y vosotros mis vlogs. Que ahí pues hago las cosas mucho más detalladamente. Ahí me veis con las charletas que yo hago. Las cositas un día a día de Ana. ¿Eh? De Ana. Y luego, en este canal que nunca lo hago, voy a daros el Instagram para que lo tengáis. Por si queréis meteros y me seguís en Instagram. Pero tengo que ir a buscar el móvil porque no me lo sé de memoria. Y aquí, preciosoras. Bueno, mi Instagram es este. Ay, no. Ahora sale una foto mía de aquí. No, esperarse. Aquí. Anita Alon, con dos A, si veis. Aquí, cincuenta y cinco. ¿Vale? La foto la he cambiado. La foto de perfil es otra ahora. ¿Vale? Por si os interesa. Porque yo sé muchas veces me preguntáis. ¿A ver, la tienes en Instagram? Pues mira. Anita Alon, cincuenta y cinco. ¿Vale? Os metéis ahí. Y pues siempre tengo fotitos. ¿Vale? Mirad. Esta es la última que he subido. Que da reflejo. Luego esta de aquí. ¿Vale? Y ahí me seguís. Pues si me voy a algún viaje. Me voy a algún sitio. Luego cuando he ido al campo. Bueno, pues otra foto por aquí. Bueno, pues yo normalmente voy subiendo fotitos. La verdad es que me hace mucha gracia subir fotos. Y así me seguís. Si subo algún producto que veo que está muy bien de precio. Yo en alguna tienda también lo subo. Pero eso subo menos. Pero bueno. A veces también lo subo. Y entonces pues... Pues nada, precesuras. Que digo. Le voy a dar mi Instagram para que lo veáis. Y luego mi canal. Para que veáis cuál es. ¿Vale? Es Ventana Indiscreta. Blogs. ¿Veis? Ahí lo pone. Ventana Indiscreta. Blogs. ¿Vale? Y aquí tengo blog. El último que he subido que fue anoche. ¿Vale? Bueno. Pues... Pues nada, precesuras. Bueno, aquí se ve mejor. Mira. Ventana Indiscreta. Blogs. O sea, que iros para allá. Y ahí me seguís. Y yo con todos mis blogs. Mis cositas. Mis historias. Os explico muchas cosas. Siempre estoy contentando los mensajes que me ponéis. Y todo eso. ¿Vale? Antes subía los blogs diarios. Ahora últimamente se sube uno si es uno si es uno. Un día si un día no. Pero bueno. Que cuando me dé el punto vuelva a subir. Cuando tenga un poco más de actividad vuelva a subir yo diariamente. O sea, que la verdad es que tampoco tengo mucha actividad. No tengo muchas cosas que hacer y siempre es lo mismo. Y entonces, pues eso. ¿Vale, preciosuras? Bueno, pues sin más me voy. Porque el vídeo se va a hacer muy largo. Y no puede ser. Os mando miles de besitos para todos y para todas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Estad pendientes. A ver qué será. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será?